Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Cuánto están contentos? Amén. Porque hasta este momento el Señor nos ha ayudado. Hasta ahora la misericordia de Dios nos mantiene en pie. Amén. Aleluya. Siempre hay un temor, una reverencia delante de su palabra, delante del Señor, para anunciar su mensaje. Aleluya. Aún cuando uno practica en la calle hay temor. Porque no estamos predicando un discurso político. No estamos hablando de un discurso humano. Sino es la palabra de Dios. La que fue, aleluya, aleluya postrada, aleluya ministrada por estos apóstoles. Que fue, que viene del cielo. Es la palabra que viene de lo alto. No es una palabra humana. No es material. Es algo espiritual. Aleluya. Bendito Dios. Y estar aquí es una bendición. Amén, Dios. Y una gran responsabilidad. Amén. Aleluya. Hemos tenido una tarde de victoria. Un día maravilloso. Gloria a Dios. La mañana se nos me echó una palabra tremenda. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Sabe que uno lee, uno, es verdad, cuando uno lee muchas veces la misma palabra. Y siempre el Señor tiene cosas nuevas. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído esa palabra? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Amén. Amén, Señor. Que el viento, Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Y hoy día, en esta tarde, también el Señor nos quiere ministrar una palabra. Gloria a Dios. Para coronar este día en la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios de inmediato. Que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. ¡Aleluya! Amén. Colosenses. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo. Colosenses 1, 15 al 20. Amén. 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 Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así, Él en la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sí, Señor. Y Él es santo de todas las cosas. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Amén. Por cuanto agradó al Padre, quien Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Oremos, mi hermano. Gracias, Padre Santo, por este momento precioso. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que tú vas a ministrar en esta hora. Dios mío, hemos tenido un día precioso en tu presencia. Hemos, aleluya, escuchado tus palabras durante este día. Hemos, Dios mío, salido a anunciar tu mensaje. Dios mío, tu palabra a las calles, a la gente que no te conoce, Dios mío. Hemos visto tu victoria, Dios mío. Aunque el enemigo se levante como río, sabemos que la victoria ya está ganada, porque tú la has ganado en la Cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, por esta tarde, Dios mío. En esta hora te pedimos, Dios mío, que tú puedas hablar nuestra vida, puedas ministrar nuestros corazones, puedas hablar lo que quieras, hablar nuestra vida, nuestro espíritu, Señor. Porque necesitamos oír tu voz. Necesitamos escucharte, Dios del cielo. Necesitamos ser enseñados por ti, ser corregidos por ti, ser encaminados en este camino, Dios mío, que no nos debemos ni a derecha ni a izquierda. Aleluya. Y si hubiéramos pecado, abogados, tenemos para con el Padre a Jesucristo, lo justo, el cual, aleluya, limpia de todo pecado. Aleluya. Gracias, Padre Santo, por este momento. Usa mi vida, Señor, en esta hora. Usa mi garganta, Dios mío. Mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y todo mi ser, Dios mío. Aleluya. Me presento ante ti para ser usado por ti, Señor. Padre a tu Espíritu Santo, Dios mío, atamos y reprendemos la obra del diablo. Atamos, reprendemos todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, nos proclamamos victoria, Dios amado. Porque tu palabra dice, conoceré la verdad. La verdad se libertará. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú eres la verdad, Jesús amado. Y en esta hora, Dios mío, pedimos esa bendición poderosa, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria. Santo es tu nombre, Rey. Oh, bendito Rey. La presencia del Señor está en este lugar. Amén. Dice, donde está el Espíritu de Dios, en libertad. Amén, amén. Amén. Si usted quiere alabar a Dios, quiere decir una aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Tiene libertad de hacerlo. Aleluya. Porque somos pueblo, somos eso para alabanza de Dios. El Señor nos rescató para que alabemos su nombre. Para que le santifiquemos, le glorifiquemos. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuándo antes pudiéramos imaginar estar alabando a Dios? Gloria a Dios. No podíamos ni levantar nuestras manos. Estábamos atados. Sí, Señor. De pies y manos, de boca. Y podíamos pronunciar. Amén. Y alabar a Dios. Pero ahora podemos levantar nuestras manos. Aleluya. Y glorificar a Dios con toda libertad. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. En nombre de mi rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu amor. Padre. Aleluya. El Señor ministraba esta palabra de Colosense. Este libro, esta carta, escrita por el apuntón Pablo, en el año 62 aproximadamente, nos habla de la supremacía de Cristo. Sí, amén. Aleluya. Y él le dice a los creyentes en Colosas que pongan, aleluya, su, que dejen a un lado las supersticiones. Amén. Y pongan su mirada en Cristo. Aleluya. Y que Él sea el centro de sus vidas. Sí, Señor. Amén. Porque en aquel tiempo había ciertas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia, en Colosas, aleluya, que estaban desviando aquellos creyentes del verdadero Dios. Aleluya. Habían enseñanzas erróneas que los separaban. Había una mezcla, mi hermano, de doctrinas en ese tiempo. Doctrinas cristianas y tradiciones judías no bíblicas. Y filosofías paganas. Y reemplazando así la posición central de Jesucristo en sus vidas. Así es. Aleluya. Al igual que hoy día hay muchas sectas que introducen, aleluya, pensamientos paganos, pensamientos de filosofías humanas mezcladas con cristianismo. Así es. Así está hoy día el mundo, al igual que en ese tiempo, Pablo empieza a enfatizar la supremacía de Cristo. La previnencia de Jesucristo en todas las cosas. Aleluya. Esta es una carta muy parecida a la de Especios. Aleluya. Se dice que son como cartas gemelas. Porque son parecidas. Bueno, la escrita es en el mismo tiempo aproximadamente. Pero aquí podemos ver como Pablo, que estaba preso, porque al escribir estas cartas él estaba preso. Se dice que probablemente estaba en Roma. Y de ahí escribía las cartas, aunque habla en este Colosense de que él habla de sus prisiones. Que estaba preso. Aleluya. Y Pablo, en esa condición, empieza a hablar de esta gran cosa que estaba ocurriendo, de esta enseñanza errónea que estaban metiéndose, introduciéndose en la iglesia. Aleluya. Y así como podemos ver en el versículo 15, como el apóstol empieza a pronunciar de que él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahí Pablo está declarando. Aleluya. No que Cristo fue creado. No. Cristo no es una creación. Como dicen muchos por ahí, que Cristo es una creación más de Dios. No, Pablo afirma de que él es el primogénito. El de que él es el primero. En la Biblia dice que él es el primero y el último. El alfa y la omega. El principio y el fin. Amén. Juan también enfatiza de que él estaba en el principio de la creación, creándolo todo. Aleluya. Y Pablo empieza a rebatir en ese tiempo. Es por eso que hoy tenemos que ser valientes. Amén. Yo me gustaba un día cuando estaba nuestro hermano Francisco predicando y enfatizaba y estaba en la frente de la iglesia universal. Amén. Aleluya. Y anunciando la verdad, desenmascarando. Amén. Aleluya. A los falsos. Amén. A los que pervierten al pueblo de Dios, los que engañan al mundo. Amén. Porque la palabra tiene que ser predicada hoy día con valor, con valentía. Como decía nuestra hermana, con un corazón valiente, con un corazón lleno de pasión, de fuego por las almas que están siendo engañadas. Aleluya. Que están siendo perdidas, están desviándose del verdadero Jesús, del hecho de verdadero Dios. Y aquí Pablo empieza a hablar de Cristo, de que no fue creado. Aleluya. Y empieza el apóstol a decir y a hablar de que Él tiene la supremacía en todas las cosas. En lo material, en lo espiritual. Y de que a Él se debe la existencia de la vida en el universo. A Él se debe todo. Y Él, aleluya, y en Él se mantienen intactas y se sostiene el mundo y el universo entero. Todas las cosas en Él se sostienen. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice claramente. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden decir que Cristo es pequeño? Amén. Que es un Dios pequeñito. Claro, amén. Que es un Dios pequeño. Como los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Niegan la Deidad de Jesucristo. Amén, amén. Mezclando esas doctrinas paganas. Aleluya. Dios dice que nosotros somos idólatas porque adoramos a tres dioses. Mentira. La Trinidad no es adorar a tres dioses. Amén. Dice, grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Es un misterio. Es algo incomprensible. ¿Cómo Dios puede actuar en tres personas? Gloria a Dios. Nadie lo va a entender. ¿Cómo podemos entender la mente de Dios? Es así. La Trinidad, ¿cómo podemos entender a Dios? Pero ellas, como quieren entender a Dios, se paran. No, Dios está acá. Jehová y Jesús al lado. Y el Espíritu Santo es una fuerza. Una fuerza activa. Un poder como la luz eléctrica. Aleluya. Y el tapo del otro extremo. No solo Jesús. También negando la Trinidad y la verdad y la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol empieza a predicar esta palabra con poder. Con autoridad. Porque en ese tiempo se estaba vendiendo la doctrina errónea. Y más adelante, en el verso 18, dice claramente. Y Él es santo de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Amén. Él fue el primero en resucitar. Con un cuerpo espiritual e inmortal. Y al llegar y llegó a ser la cabeza de la iglesia. Aleluya. Jesucristo no es cualquier cosa. Aleluya. Jesucristo no es cualquier cosa. Sí, Señor. Amén. Bendigo Dios. En Él. Dice más adelante. Dice que en el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Y sigue Pablo dándole. Y hablando de que Jesucristo es Dios. De que Jesús es Dios. Y sigue diciendo en aquel verso 19. Porque la deidad de Jesucristo ahí muestra lo que es la deidad de Jesucristo. De que toda la deidad está alojada en Jesús. Aleluya. Aleluya. Con todos sus poderes y naturaleza habitan corporalmente en Cristo. Amén. Y alabado sea Dios. Señor. Tenemos esa confianza. Amén. Dice la Escritura que en ninguno trae salvación. Aleluya. Porque no hay otro nombre. Aleluya. Bajo el cielo del hombre en quien podamos ser hermanos. Aleluya. La Escritura es clara. De que solo es a través de Cristo. Sí, amén. Que podemos ir a Dios. Aleluya. Aleluya. De que solo es a través de Cristo. Que podemos tener paz en nuestros corazones. De que solo es a través de Jesús. Que podemos obtener el perdón de pecados. Porque Cristo fue alzado a los cielos. Después que sufrió fue martirizado y resucitó. Y ahí. Aleluya. Dios le dio un nombre. Que es por sobre todo. Ahí le dio un nombre. Aleluya. Que antes estaba vedado. Que antes el mundo no le conocía. El pueblo de Israel antiguamente no podía conocer a Cristo. Todavía no venía el Mesías. Porque todavía estaba vedado. Estaba bajo la ley. El mundo no conocía a Cristo en ese entonces. Estaba la ley. Y por la ley eran juzgados. Pero hoy día. Está la gracia de Cristo. Está la misericordia de Dios. Que es solamente a través de Jesucristo. Que podemos tener el perdón de nuestros pecados. Es a través de Jesucristo. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Y este es el tiempo de la gracia. Este es el nuevo tiempo de este lugar. La gracia de Jesucristo. El amor de Dios. El amor de Dios anunciando al mundo. El verdadero amor de Dios. No el amor, aleluya, religioso. No el amor religioso que enseña el cura de la esquina. No es amor religioso. Que, aleluya, dicen tener muchos. No. El amor verdadero que dice la verdad. El amor verdadero que dice la verdad. ¿Qué sacamos con mentira la gente? Así es. Y se van a perder. Es la verdad la que va a hacer los libres. Es la verdad la que me hizo libre. Es la verdad la que le hizo libre a usted. Y es la verdad lo que no va a seguir haciendo libre. Y la que no va a seguir limpiando. Es la verdad de Cristo. Alabado sea Dios. Y dice. Por cuanto agradó al Padre. Que en él habitase toda plenitud. Y dice. Y por medio de él. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra. Como las que están en los cielos. Haciendo la paz. Mediante la sangre de su luz. Alabado sea Dios. Es interesante hermano. Que un día. Se niegue. La existencia de Dios. Que un día. Que un día se niegue. La existencia. La existencia. De nuestro Creador. Que un día. Aparezcan científicos. Como el de famoso Hawking. Aleluya. Negando. O más bien. A través de la ciencia. Poder. Dar a entender al mundo. Que. Que. Que se creó. Así. Echando a un lado. La creación bíblica. De que Dios. Creó. El universo. Y al ser humano. Amén. Sí señor. En la ciencia. Aleluya. Que tiene una guerra. En contra de la fe. Amén. Y ese hombre. Está parapléjico. Igual sigue contendiendo. Investiga. Y van a seguir. Investigando cosas. Y van a seguir. Descubriendo cosas. Pero hasta el momento. Solo existen teorías. Y una teoría. Es una teoría. No son realidades. La palabra de Dios dice. En el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Lo afirma. No dice. A lo mejor. No. Dios va afirmando. Amén. Gloria a Dios. Y hoy día. Ya van de. De dar a entender al mundo. Que hay otro camino. Por donde los hombres pueden. Entender. La creación del universo. Aleluya. Entonces esta palabra. Es tan contemporánea. Como en aquel tiempo. La palabra. Es tan contemporánea. Como en aquel tiempo. Lleno de filosofías. Lleno de doctrinas. Gente que no cree en Dios. Hoy día. Y vienen estos científicos. Y la gente dice. Él está investigando. Son científicos famosos. Dice la Biblia. Que el mundo entero. Está bajo el maligno. El mundo entero. Está bajo el maligno. Entonces. Está bajo el maligno. Aleluya. Dice. Que es. Es ancho el camino. Aleluya. Es ancho. Es ancho. Y son más los que se pierden. Que los que se salvan. Amén. Es una realidad. Son más los que van a la perdición. Que los que van a la salvación. Amén. Porque es difícil. Aleluya. Porque el placer del pecado. El pecado produce placer. Y la gente no quiere dejar el pecado. Por el placer. Es por eso difícil. Para el mundo que conozca. La verdad. Pero ahí está la labor del iglesia. Ahí está la labor del pueblo de Dios. La oración. Aleluya. La búsqueda. Para que Dios. Para que Dios empiece a moverse. Porque dice la arquitectura. Que es el Espíritu. El que convence de pecados. De justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. El que hace la obra. No somos nosotros. Con nuestro esfuerzo. Todo lo que hagamos. No vamos a salvar de un alma. Es el Dios de la gloria. Es el Dios que salva las almas. Es Jesucristo. Aleluya. Nosotros solo tenemos que entregar. Predicar y obedecer a la Señor. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. Toda criatura. Esa es la labor del iglesia. Anunciar la palabra de Dios. Aleluya. Con esfuerzo. Con sacrificio. Sabiendo que Dios. Es el que pelea con nosotros. Entonces aquí podemos ver. Que toda la humanidad. Y todo. Todas las cosas. Se unifican. Y se armonizan en Cristo. Él es sustentador de todo el universo. Él es el sustentador. El que sostiene. Todas las cosas. Él es el sustentador. Aleluya. Solo en Cristo. Solo en Él. Se sostiene el universo. No en Él. El Big Bang. Aleluya. Y si hubo un Big Bang. ¿Quién lo hizo? Gloria a Dios. ¿Qué hubo antes de aquello? ¿Qué hubo antes? Dice que todo el universo estaba comprimido. En una burbuja. No sé de qué porte habrá sido. Dice que en un momento. Esa burbuja explotó. Y se formó el universo. Aleluya. Pero no nombran a Dios. Y si fue así. Dios formó aquello. Dios formó el universo. Aleluya. Una vez escuchaba un mensaje. De un hombre cristiano que hablaba. De todo lo que es. La creación de Dios. Y hablaba del universo. Cómo fue creado. Decía. A nadie le hubiera gustado estar en ese momento. Cuando Dios estaba creando el universo. No. Porque la luz viaja. No sé cuántos kilómetros por hora. Y Dios dijo. Sea la luz. Y la luz trajo. Y abrió. Y expandió el universo. Aleluya. Aleluya. Dice que estábamos a cuatro años. A luz del sol. Imagínese. Imagínese. La luz que vemos ahora. Viajó cuatro años. Para que nosotros lo veamos. Y dice. Sea la luz. No hay cosa más rápida que la luz. Y Dios creó. Todo. Dijo. Sea la luz. Y fue la luz. Imagínese en ese momento. Cómo se empezó a crear la formación de estrellas. Está el viento. Nadie se puede acercar al sol. Que es una estrella. Y es una pequeña estrella. No es la más grande del universo. Es una pequeña estrella. Hay estrellas más grandes que nuestro sol. Imagínese. Y dice que Dios las conoce a todas. Aleluya. Aleluya. Y Dios las va conociendo. Y le va poniendo nombre a cada una de ellas. Imagínese. Nuestro Dios que grande. Pero como el hombre. Quiere meter a Dios en un laboratorio. No va a entender esto. Y Dios les calla la boca. Y Dios les calla la boca. Y cada vez vais callando la boca. Los científicos van a ir descubriendo. Y aunque haguen. Aleluya. Teresco. Es más grande. Más cosas van a descubrir. Y van a quedar bocabiertos. Sigan. Y ese hombre. Me acuerdo. Decía. Es como que Dios les diga. Sigan investigando. Sigan. Que yo les mostraré más cosas. Aleluya. Sigan. 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 Sigan investigando. Que yo les mostraré más cosas. Y les mostraré la grandeza de Jehová. Aleluya. ¿Por qué viene esta grande el universo? Gloria a Dios. Para mostrar su grandeza. Amén. Amén. El salmista lo decía bien. Aleluya. Salmo 8. Oh. Aleluya. Cuando vino los cielos. Obro de tus dedos. Aleluya. La luz y las estrellas que tú formaste. Digo que es el hombre. Sí. Amén. Para que tengas de él mejor. Gloria a Dios. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Amén. Es inmenso el universo. Aleluya. Hay galaxias hermosísimas. Gloria a Dios. Hay cosas hermosas en el universo. Aleluya. Están ahí. ¿Sabe para qué? Bendita. Para que Dios. Aleluya. Sea glorificado. Amén. Para él mostrar su gloria. Aleluya. Para él mostrar que es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y que se fija. En esta pequeña partícula llamada tierra. Aleluya. Sí. Somos tan pequeños en el universo. Y de repente nos creemos tan grandes. Amén. Sí, Señor. Nos creemos tan inmenso. El hombre de un día tan soberbio que se cree. Tan soberbio que se cree por tener dinero, por tener, aleluya, todo lo que tengan. Y no pueden ni salir de esta tierra. Pasan desde la tierra, tienen que usar traje inmenso. Y recién alcanzan a llegar la luna. Ahora quieren llegar a Marte. No alcanzan. No alcanzan. Porque no tienen. Dios le puso la habitación al hombre en la tierra. Amén. El hombre está desafiando a Dios. Así como en el tiempo. Aleluya. Antiguamente cuando Nimrod desafió a Dios. Sí, amén. Dijo aquí nos quedaremos. Y aquí edificaremos. Y aquí creceremos. Y nos haremos un nombre. Así es. Desobedeciendo a Dios. Aleluya. Así está el ser humano día. Así es, mi Dios. Era una guerra contra Dios. Una guerra contra los planteamientos cristianos. Una guerra contra el Dios eterno. Pero Dios le calla la boca. Dios va a callar la boca. Dios va a callar la boca a todos aquellos que se levantan en contra de Dios. Nadie puede ser burlado. Y así estaba el mundo en ese tiempo. Y Pablo. Y Pablo hablaba. Y predicaba la palabra. Y se enfrentaba a todos aquellos romanos. Y se enfrentaba a esas filosofías. Lo encarcelaba. Y seguía predicando. Y seguía anunciando la palabra con valentía, con valor. Hoy día tenemos que ser un pueblo sabio. Un pueblo, aleluya, que esté preparado. Que esté preparado, aleluya, para debatir las cosas que están ocurriendo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy día estábamos hablando con un joven. Y el joven no creía. No creía en Dios. Y él decía. Y decía. Pero tú te vas a poner aquí. Me duermo nomás y no despierto. Así no me siento. Así no me siento. Y dije. Compruebame. Compruebame que después de la muerte no hay nada. No puedes comprobarlo. No tenía cómo. Ahí quedó su argumento. Aleluya. Pero nosotros tenemos la palabra propética más segura. Y es la palabra de Dios con la cual podemos defendernos. Dice la Escritura. Y que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez. Y después de eso. El juicio. Aleluya. Y es la palabra. Sí, mi Dios. Con la que podemos defendernos. Gloria a Dios. Porque llega un momento en que el hombre con todas sus capacidades. Con todo su argumento. Su argumento va a llegar un momento en que va a quedar nudo y no va a poder seguir hablando. Y aunque usted lo deje callado. Aunque usted ya no tenga más argumentos para decirle a él. Su testimonio. Su experiencia que tuvo con el Señor. Esa experiencia que tuvo con el Rey de Reyes y Señor de señores. Esa experiencia de que el poder de Dios descendió sobre su vida. De que sintió el perdón de los pecados. Aleluya. Nadie va a poder rebatir su experiencia con un Dios vivo y real. Gloria a Dios. Porque estamos adorando un Dios vivo. Un Dios real. Un Dios maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Él nos ofrece la reconciliación. Gracias. Dios no pasa. Aleluya. Y jamás pasará a llevar la voluntad del hombre. No. Porque si el hombre se condena. Es por rechazar el amor y la misericordia de Dios. Así es. Y la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Si el hombre se condena. Es porque rechazó el amor de Dios. Señor. No es porque Cristo lo condene. Así es. Porque no viene a condenar a nadie. Aleluya. El hombre se condena a rechazar el amor. Así es. La reconciliación que ya está. Solo el hombre tiene que creer. Y es reconciliado con Dios. El hombre se condena solito. Se condena solo. Por, aleluya, rechazar al Hijo de Dios. Por rechazar el amor de Dios. Rechazar la gracia de Dios. Rechazar el perdón de Dios. El hombre se condena. El ser humano se condena solo. Por la dureza de su corazón. Aleluya. Aleluya. En Romanos, capítulo 2, versículo 4 al 11, dice, aleluya, la palabra, que nos habla también del rechazo del ser humano y de por qué el hombre se condena. Aleluya. Claramente está escrito, Romanos 2, 4, en adelante, dice, una pregunta o menospreciáis las riquezas. De su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aleluya. Pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido tesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aleluya. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero mire, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aleluya. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay asesión de persona para con Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que tremendo sea el Señor. Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso tiene que ser en nosotros. Señor. Es buscar la gloria de Dios. Buscar las cosas. Aleluya. Espirituales. La inmortalidad. La inmortalidad es lo que no se ve. Es buscar lo que no se ve. Amén. Porque Dios transpor sobre todas las cosas. Cierre. Por sobre todo, sean reinos visibles e invisibles. Dios está por sobre todo. Por sobre toda potestad. Por sobre todo. Aleluya. Principado. Él está por sobre todo. No hay devorio. No hay diablo. Hermano mío, no hay diablo que pueda derrotar a un cristiano si está su fe puesta en este Dios de toda gloria, de toda honra. Nada, nada, nada. Nada, nada nos puede derribar. Aleluya. Nada. Gloria a Dios. Y si estamos cansados. Bendito sea tu nombre. Hicemos nuestras cargas sobre Jesús. Y si estamos atribulados. Gloria a Dios. Hicemos sobre nuestras cargas. Venida. Los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aleluya. Y yo os haré descansar. Sí, mi Señor. Bendito sea Dios. Es claro. Aleluya. Pero mire. Hoy usted puede ver al mundo angustiado. Atribulado. Así como un día estábamos nosotros. Angustiado, atribulado. Pero dice que todo eso viene de tribulación y angustia sobre todo ser humano. Que es el humano. Aleluya. Dice al judío primeramente y también al griego. A todo ser humano. A todo. Al que hace lo malo. ¿A qué castiga la ley? Al que hace lo bueno. Al que vive honestamente. Aleluya. La ley está puesta por los hombres, sí. Pero para castigar al que hace lo malo. Al que anda robando, lo mete en preso. Al que hace lo malo. Es así también la palabra de Dios. Es así también en el reino de Dios. Aquel que hace lo malo está en tribulación y en angustia. Y por todos sus tribulaciones y sus penas no quieren recibir al Señor. Aleluya. Y tratan de justificar sus pecados. Pero la palabra de Dios dice claramente. Tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo. Pero más abajo, pero gloria, honra y paz. Aleluya. Todo aquel que hace lo bueno. Los caminos. El que hace lo malo es el que hace lo bueno. Aquí yo no puedo hacer lo malo y lo bueno al mismo tiempo. Aleluya. O hago lo bueno o hago lo malo. Claro. De una fuente no pueden salir. Los aguas. Aleluya. Aleluya. Y porque hay problemas. Y hay un problema en nuestro corazón. Claro. Es verdad. No dice de otro mal en nuestro corazón. Hubiera dicho un compañero. O sea, el otro. ¿Sabes cuál es tu problema? Y la perdí. Tu corazón. Y así no va a ser. Se enojó. Pero no es ese el problema del hombre. El corazón. El corazón del ser humano. ¿De dónde están en los malos pensamientos? ¿Del corazón? Están en los adulterios, los homicidios, la orgía, la borrachera. Todos los malos salen del corazón. Sí, el Señor. ¿No habéis escuchado un predicador que decía que el corazón es como un pozo? Aleluya. Que por fuera o por tiene agua limpia. Pero si usted sigue cargando, va a seguir sacando barro. Va a seguir sacando muro. Así es de profunda la maldad del hombre. Es por eso que jamás. Escúchenme, hermano. Jamás, aleluya, estaremos completos. Aleluya. Si estamos en esta tierra aún, seguimos siendo pecadores dependiendo de Dios. Estamos redimidos y morimos. Nos vamos con el Señor. Es una seguridad. Sí. Pero no somos ángeles. No. Aleluya. Estamos en este cuerpo de muerte. Aún estamos en este cuerpo que nos hace caer. Que nos hace, que nos debilita. Que no nos deja buscar a Dios. Nosotros aún estamos en este cuerpo presos hasta el día de la liberación total. Aleluya. Porque Cristo nos ha libertado. Aleluya. Del pecado. Cristo nos ha libertado. Nos ha sacado las cadenas. Pero un día Él prometió volver. Él prometió volver. Y va a transformar este cuerpo. Aleluya. Que se corrompe en un cuerpo incorruptible de gloria y de honra. Él va a cambiar este cuerpo. Imagínese este cuerpo lleno de poder. En la mañana se hablaba de aquel Cristo glorificado. Dice que su cabello era blanco como la nieve. Y que sus ojos eran como llaman de fuego. Aquel Cristo tenía un cuerpo glorificado. Un cuerpo lleno de poder. Y así seremos semejantes a Él. Cuando Él tenga arrebatar a su pueblo. A mí me gustaría irse con Él. A mí me gustaría irse con Él. A mí me gustaría volar de esta tierra. Aleluya. Porque Él prometió volver y librarnos. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él prometió volver para librarnos. Porque Él no va a permitir que su santa iglesia. Que aleluya. Que la novia del cordero pase. La gran tribulación. Pase esos días terribles que vienen. Él no va a permitir. Porque Él se la va a arrebatar y va a llevarse. Aleluya. A la gloria los va a cubrir. Allá arriba los va a tener guardados. Aleluya. Aleluya. Gracias. Él no va a permitir que pasemos aquello. Aleluya. Bendito Dios. Sí, Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Es terrible, mi hermano. Es terrible como día está la juventud. Con pensamiento y filosofía centrañas. Es terrible como está el mundo hoy día. Es tremendo. Es tremendo nuestro trabajo. Nos damos cuenta de todo eso. En el día de caminar que tenemos. Nos vamos encontrando cada vez con oposición. Cada vez con más doctrinas extrañas. Alabado sea Dios. Aleluya. El mundo se va a arrojar. El mundo no nos va a quejer. Lo que la Escritura dice. El mundo no nos va a dar. Así es. Por practicar la verdad. Así es. Aleluya. Bendito Dios. Santo. Es un temor tremendo practicar la palabra en estos tiempos. Pero Dios quiere corazones valientes. Como decía el chapéu. Dios quiere corazones valientes. Guerreros. Gracias. Aleluya. Que estén dispuestos. A ir incluso a la muerte. Aleluya. Estén dispuestos incluso a ir. A la muerte. Cuando tengamos esa disposición. Aleluya. Es como dice aquel soldado. Que cuando van a la guerra. ¿Saben que muchos? Tenemos la segunda guerra mundial. Hay que muchos soldados. Para Aleluya. Sobrepasar todo aquello. Aleluya. No le tenían miedo a nada. ¿Saben por qué? Porque ellos ya estaban muertos. Ellos habían muerto. Porque ellos dieron una guerra. Es ir a morir. Por su patria. Por su tierra. Ellos iban a morir. No sabían si volvían. En la segunda guerra mundial. No sabían si muchos soldados. Volvían a ver a sus familias. Ellos sabían que iban a dar la vida. Por su causa. Así tiene que ser uno. Que cuando salgamos a la batalla. Aleluya. Que la vida. Ya la perdimos. Ya hemos perdido todo. Aleluya. Para ganar la vida. Aleluya. Tenemos que perder todo. Tenemos que ir ya. Como dice. Vosotros estáis muertos. Tenemos que morir para este mundo. Tenemos que morir para el pecado. Tenemos que morir para todo lo que este mundo tiene. Para así poder. Hacer la obra de Dios. No tenemos que estar vivos en la carne. Vivos. No. Tenemos que ir al campo de batalla. Sabiendo que ya hemos muerto. Sabiendo que ya hemos muerto para este mundo. Aleluya. Esos son verdaderos hermanos. Aleluya. Aleluya. Como Jesús. Como Juan de Cotista. Como los profetas. Sabes que. Buscaba la palabra. Hay una palabra en Isaías. En el libro de Isaías. Capítulo 8. Versículo 13. No la podía encontrar ni la encontré. Dice. A Jehová de los ejércitos. A él. Santificado. Aleluya. Y dice. Sea. Él vuestro temor. Sí señor. Y él sea. Vuestro miedo. Aleluya. Sea Jehová vuestro temor. Y sea vuestro miedo. Aleluya. ¿Por qué le tenemos miedo al mundo? Le tenemos miedo más al diablo. Le tenemos miedo más a las personas. Aleluya. Que sea nuestro Dios que es santo. 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 Tendríamos que temblar delante de él. Temblar delante de él. Ir ante su presencia. Santificando su nombre. Aleluya. Que él se ha hecho temor. Que él se ha hecho miedo. Sí señor. Amén. Te ve más bien. Dice la Biblia. Aquel que puede mandar tu alma. Amén. Al infierno. Sí señor. El diablo. El diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder. Tiene un poder limitado. Amén. Sí. Tiene un poder limitado el enemigo. Él no tiene más poder. No. Aleluya. Pero Cristo tiene todo el poder. Jesucristo tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado ahí. A la diestra del Padre. Para que todo aquel que venga a él. Él le perdone. No es María la que intercede. Amén. Aleluya. No es María. Así es señor. No son los santos de Roma los que interceden. Así es mi heredad. Aleluya. Aleluya. En Jesucristo. Amén. Es Jesucristo el que salga. Es Jesucristo el que salga. Es Jesucristo el que viene por su iglesia. Es Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, Jesucristo es a Cristo a quien debemos anunciar. Es a Jesús a quien debemos predicar en el lugar donde vayamos. Es a Cristo al que debemos anunciar. Aleluya. Decirle al mundo que venga a Jesús. A arrepentirse de sus pecados. A reconciliarse con él. Es a Jesucristo. Es a Cristo Cristo. Es a Jesucristo. Sí, señor. Aleluya. No me cansaré. No nos cansaremos de decir que es a Jesús de Nazaret quien debemos toda la gloria y toda honra. A él le debemos toda la glanza. A él le debemos toda la gloria. Es a Jesucristo de Nazaret. Es a Jesús. Es a Jesús. Es a Jesús. A nadie más. No, aleluya. Sí, señor. Y si un día viene, oye, ¿por qué tú no haces eso, no? Porque yo adoro a un solo Dios. Aleluya. Tengo un solo Dios. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Gloria a Dios. Es a Jesucristo a quien me duele. Sí, señor. Es a Jesús que me dio el perdón. Aleluya. Es a Jesús que tuvo misericordia a mí. Amén, amén. Es a Jesús que me levantó cuando estaba muerto en mi delito de pecado. Gloria a Dios. Es a Jesús que me tendió la mano. Es a Jesús que me abrazó con amor y con cariño. Sí, mi Dios. Es a Jesús que aunque le demos la espalda, él, aleluya, está esperándonos. Aunque le golpiemos, le marchatemos. Aunque digamos toda clase de mal contra Jesucristo. Él está esperando. Aleluya. Para abrazarnos. Para consolarnos. Aleluya. El lindo sentir. El abrazo cariñoso del Señor. Sentir como Él nos levanta. Sentir como Él está a nuestro lado. En aquellos momentos de niebla, de terror. Hay muchos momentos en la vida. En que, por casualidad, por cosas de la vida, estamos metidos en cosas tremendas. Metidos muchas veces en una cueva de nieblas. Pero quiero que sepan, mi hermano. Que en esos momentos Dios no nos va a abandonar. En esos momentos no nos va a abandonar. Aunque estemos en las tinieblas más oscuras. Aleluya. Dios se mete en las cosas más tenebrosas. Aleluya. El mundo piensa que Dios está encerrado en los templos. El mundo piensa que Dios está solo en una iglesia. Aleluya. Dios es libre. Dios conoce el pecado de cada ser humano. Amén. Dios conoce el pecado que hace ocultamente el hombre y la mujer. Amén. Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Amén. Porque el corazón sale en los malos pensamientos. Sí. Ese es el problema de Dios. Amén. Su corazón. Amén. Su corazón no arrepentido. Así es. Por la dureza de su corazón. Aleluya. Duros de servicio. Aleluya. Como éramos nosotros. Así es. Duros de servicio. Amén. Amén. Duros, duros, duros. Tuvimos que ser apaleados. Maltratados. Aleluya. Yo digo siempre dos veces. El Señor tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios. Dos veces. Aunque aleluya. Nos alejemos de Él. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Bien dice el salmista. ¿A dónde huiremos? Aleluya. ¿A dónde huiremos de su Espíritu? Gloria a Dios. No hay lugar donde no escapemos de Dios. Gloria al Señor. Si Dios tiene un plan, un propósito con una persona, con un hermano, con una hermana, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Aleluya. Y lo va a buscar. Aunque se vaya a esconder a la China. Aunque se vaya a esconder allá de Marte. Aunque se arranque de este mundo. Dios lo va a buscar. Lo va a encontrar donde quiera que usted vaya. Amén. Así es, Padre. Nadie se esconde de Dios. Gloria a Dios. Y nadie se esconde de Él. Gloria a Dios. Él tiene poder y autoridad. Sí, Señor. El ser humano de hoy piensa que puede... Con sangre gloriosa. Aleluya. Investigar a Dios. Con sangre gloriosa. Años atrás salían sus testimonios. De estos rusos que investigaban las profundidades de la tierra. Claro, amén. Y se encontraron con el mismo infierno. Aleluya. Gloria a Dios. Miren. Ahí quedaron. Ahí quedó la investigación. Tuvieron terror, miedo. Se escondieron. Ahí quedaron. Así es. Que el científico decía. Yo lo he creado en el infierno. Pero si hay un infierno, ahí tiene que estar. Si hay un infierno, ahí tiene que estar. Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy día se habla de cambios climáticos. Se habla del desorden ambiental. Dios enloquece la sabiduría de este mundo. Amén. Sí, sí. Gloria a Dios. Los meteorolos se creen brujos, hermanos. Dicen, mañana va a estar nublado. Mañana no salgo para agua. Mañana no lloverá. Y viene y llueve. Y sale el sol. ¿Vive? Para mí se le asustan. Es como el horóscopo. Claro, mía. Como el horóscopo. Usted lee el horóscopo. Es como una palabra. Todos los días lo mismo. Porque nadie puede saber lo que va a ocurrir. Nadie puede saber lo que ocurrirá el día de mañana. Nadie. Solo Dios. Solo Él conoce el futuro. Dios se pasea la eternidad y la eternidad. Él se pasea el universo entero. Y Él sabe todo lo que pasará. Aleluya. Muchos se creen que pueden saber el futuro. Y ganan plata prediciendo el futuro. Ahí en el secho se caen a los tarotistas sentados ahí. Y la gente se sienta que le lean el tarot. Que le lean el futuro. Me da cara de sentarme ahí, pero... Me da cara de sentarme ahí. Me da cara de le lean el futuro. Aleluya. A ver qué pasaría. Como años ha acabado, unos hermanos entraron a un templo. El templo católico está allá en la plaza. Y el hermano se hizo pasar por un homosexual. Se sentó ahí y se confesó. Dijo, sabe que soy homosexual. Y el cura le dijo... El cura viene y le dice... Bueno, no importa, si Dios te ama. No importa. No le dijo que se ha de mis piedras. Y le percibe los mismos. Porque la religión... Siempre te va a pasar la mano por el dolor. Siempre te va a hacer cariño en el pecado. Te va a hacer cariñito. Y haciéndote cariñito, te va a dar al infierno. Muerto de la orilla, se va a dar al infierno. Amén, amén, amén. Así entretiene el mundo a los seres humanos. Con todo lo que ocurre, con todas las fiestas que ocurren en el mundo, así van entretenidos. Aleluya, como aquella historia del trautista de Jambres, que llevó a los ratoncitos felices. Aleluya, al precipicio. Así es, señor, amén, amén. Así viene el enemigo a este mundo. Hipnotizado con su flauta, con su hipnotismo. Y el mundo va rumbo a la perdición. Sí, señor, amén. Y por eso es que muchas veces, aleluya, y la misericordia de Dios, que nos detuvo en ese camino. Aleluya. Y vamos en ese camino de muerte. Sí, señor, amén. Seducidos por las tinieblas, felices de la vida, hasta que Cristo dijo, ¡Arrepiéntete! ¡Detente! ¡Aleluya! Y uno empezó a reaccionar. ¡Gloria a Dios! Los golpes. Después seguía. Pero en otro lado aparecía nuevamente, ¡Detente! Y así en el camino había, aleluya, esa señalítica como en la calle, el disco de pare. ¡Detente! Y usted iba en su camino, aleluya, le frenesí hacia la perdición. Y a cada rato, ¡Detente! 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 Hasta que un tiempo pudiera detenerse y meditar, y pudo obtener el perro y la misericordia de Dios. ¡Gracias, señor, por ese día! ¡Gracias, señor, por aquel día! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gracias, Dios mío! ¡El Cristo es un hombre reino! ¡Oh, por la perseverancia del Señor! ¡Gracias, Dios mío! ¡Porque Él fue el que nos buscó! ¡Amén, amén, amén! Él fue el que perseveró por nosotros. ¡Sí, señor, amén! ¡Porque los otros nos buscábamos bien en la misericordia de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No buscábamos, aleluya, la sanación! ¡Así es, señor! ¡Fue Él el que se detuvo en el camino! ¡Aleluya! ¡Fue Él el que se detuvo, aleluya, para que entendemos a nosotros, para que nos siguiéramos ese camino de muerte! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fue Él el que nos paró en seco! ¡Aleluya! 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 ¡Mucho hilo! ¡En un precipicio, pero a gran velocidad! ¡Aleluya! ¡Y el golpe fue duro! ¡Y caímos! ¡Y caímos duramente! ¡Aleluya! ¡No golpeamos duro! ¡Gloria a Dios! ¡Pero con dolor! ¡Con dolor llegamos! ¡Aleluya! ¡Cómo se dice! ¡Con dolor llegamos al Evangelio! ¡Aleluya! ¡Con dolor! ¡Gloria a Dios! El ser humano no entiende de otra forma ¡Aleluya! El ser humano sabe cuando estaba haciendo el servicio militar Habían unos choscados, unos chosquenos, unos oficiales que teníamos Los chosquedores, había algunos que eran más livianos que otros Algunos que eran buenas ondas No tenías para qué, aleluya, chicoteanos para poder entender Pero se pasaban para la fruta con él Y hacían lo que querían Y ahí él, los castigaban Y él los decía Uy, si a ustedes les gusta que les peguen ¿A ustedes les gusta que les peguen? ¿A ustedes les gusta que les peguen? ¿A ustedes me entienden? ¿Están fumigados? Así es el ser humano Así es el ser humano No entiende si no es a golpe No entiende si no es a golpe Y cuando llega aquel momento ¡Aleluya! Esa golpe ¡Aleluya! Que vamos a atender ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria al Señor! Yo me reía Porque la verdad Con instructores que eran Severos Andábamos derechitos Y con los que no eran tan severos Ni los pecados Así Un día había un instructor Que estaba Salida a formar Salida a formar Y los paseaban Y había otro instructor Que era mayoso Pero no estaba de servicio Estaba sentado Y no se llamaba Y los miraban Salida a formar Se paraba arriba Y nadie lo pescaba Nadie le hacía caso Y bien el instructor Sale para afuera Y le echó por un palo Echó por un palo Con una rama de árbol No le van a hacer caso A su cabo Tienen 10 tiempos Para salir Y todos corriendo Y ahí le hicieron caso Ahí le hicieron caso Lo agolpamos en la puerta Y ahí podía salir Desesperado Le van a hacer caso Y ahí Con bala Así entiende El ser humano Aleluya Aleluya Por algo la palabra de Dios Dice que son espadas O las mil Y se corrige Con bala Al niño Porque con bala Se endereza el árbol Aleluya De repente la palabra de Dios Nos explica Y nos habla Aleluya La verdad Para que podamos Enderezar nuestro camino Para que enderecemos Nuestra vereda Por eso el Señor Nos habla a tiempo Fuera de tiempo Por eso nos corrige Por eso nos da duro El Señor Con su palabra Para que podamos entender El momento de Dios Que estamos viviendo Y este tiempo Aleluya Es un tiempo especial Para el pueblo de Dios Este tiempo Que está viviendo La iglesia Es un tiempo especial Para Dios Aleluya Es tiempo de obedecerle Por la buena Antes que vengan los juicios Y la ira de Dios Sobre esta nación Y sobre su iglesia Porque dice la palabra Que el juicio comenzará Por su pueblo Por su iglesia Aleluya Es primeramente Vuestro miedo Aleluya Yo recuerdo cuando entré Nuevamente Aleluya Yo empecé a buscar a Dios A ver que no podía Ni levantar las manos Gloria a Dios Estaba ahí No podía levantar mis manos Bendito eres Y yo pensaba Porque eso fue en el sur Cuando empecé a buscar a Dios Nuevamente Fui a un templo Y entré Y quise Tengo toda la pasión Tengo todo Quiero hacerlo como lo hacía antes Y tenía toda la pasión En la emoción de hacerlo Y entré Y estaban Cantando los coritos Alabanza Y yo me la sabía Voy a hablar a Dios Pero entré Y sabes que no No podía hacerlo Gloria a Dios Por mi interior Quería hacerlo Y no podía No sé Había como algo Una vergüenza Un temor No sé por qué no lo hacía No podía levantar Mi mano Estaba atado Ahí me di cuenta Aleluya Que estaba atado Ahí me di cuenta Que no podía Aleluya Llegar y hacer Y empezar todo Como si nada hubiera pasado Aleluya Aleluya Tuve que empezar a pasar En el altar Tuve que empezar a pasar Aleluya Llorar 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 Que me ayudara A poder levantar mis manos A poder alabar Y de a poquito Empecé a moverme De a poquito Empecé con temor Increíble Lo que hizo apartarse De Dios Increíble Increíble Uno cree que Que después va a volver Como si nada Acostar Cuesta un mundo Entre un amante Aleluya Aleluya Bendito Dios Por eso que yo le agradezco al Señor Por eso que le doy Gracias Mil gracias A nuestro Dios Aleluya El ir allá Y enfrentar las tinieblas Aleluya Porque yo solo no podía Porque el ser humano No va a poder salir solo Del pecado El ser humano No puede salir solo No hay centro de rehabilitación Que me cambie No van a ganar Y los psicólogos Y las pastillas Te van a cambiar Tú necesitas ayuda Yo necesito ayuda Aleluya Necesitamos la ayuda de Dios Aleluya Y no podía Aleluya Y no podía Aunque ya podía levantar mis manos Pero ya no podía salir de allá Y tuve que ir de ellas A buscarme En el nombre del Señor Aleluya Aleluya Y ahí pude salir De ese lugar De mi hielo Aleluya A mi pastora Me acuerdo La primera vez que la vi Allá en el 40 Cuando entré Ella me dijo Estaba morando por usted ¿Se te va a ver? Yo la pire Como que Como que no quería el equipaje Estaba molesto Lo sabe Me senté Muerto 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 Le dio hondo a sufre Aleluya Le dio hondo a muerte Le dio hondo a pecado Aleluya Aleluya Si hubiera habido un velo espiritual Se hubiera visto Como salía el olor a muerte Aleluya Como salían las tinieblas Aleluya Gloria al Señor Oh bendito Dios Gracias mi rey Es que el evangelio No es un juego Aleluya Aleluya Cuando pasé al altar La primera vez Aleluya Aleluya Saben que estaba seco Bendito Dios Estaba seco Estaba seco No caían lágrimas De mis ojos Estaba seco Literalmente seco En espíritu A mi cuerpo Gloria a Dios Aleluya Al conchar estaba incómodo Estaba incómodo Ahí sentí Que estaba muy atado Que solo la misericordia de Dios Me mantuvo Dios En ese lugar Que solo la misericordia de Dios Me mantuvo Dios Para que yo pudiera Labar a Dios En ese lugar Aleluya La misericordia de Dios Y el poder De su Espíritu Santo Me mantuvo en pie Pero yo no entendía Por qué en aquel lugar Sentía su presencia En ese lugar allá Lejos Dejo de mi familia De todos Y en la iglesia Sentía el poder de Dios Aleluya Incluso oraba por niños Y sentía el poder de Dios Sentía las corrientes de Dios En mi casa oraba Oraba Y arrepentía a los demonios Y arraba a los brujos Y sentía la presencia de Dios Aleluya Aleluya Pero luego que llegué A este lugar ¿Sabe que no sentía nada? Fue extraño ¿Sabe que no sentía nada? Fue como que Dios En ese momento Me fortalecía Era su amor El que me estaba fortaleciendo Era él El que me estaba fortaleciendo Yo no me daba cuenta Pensé que era Era yo Y ya estaba listo Y no No porque llegué A este lugar Allá en el 40 Y me di cuenta Que no sentía nada Que estaba muerto Como que Dios me dijo Ahora eres tú El que tiene que pelear la batalla Ahora eres tú El que tiene que pelear la batalla Aleluya Aleluya Yo te ayudé Te fortalecí Pero ahora eres tú Aleluya Es que tienes que enfrentar Tus demonios Esos demonios Que te atormentan Y ahí Una labor grande Fue de mi familia Que estuvo conmigo En todo lugar En todo momento Vaya el momento En que yo quería salir De mi casa Quería huir Quería salir lejos Porque estaba atormentado Porque me decían En mi mente Tú qué haces aquí Tú no eres acá Vete 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 a este lugar Ándate aquí Aleluya Desesperado Como un lobo Que ha hablado Mi hogar No tenían Mi hogar No podían Aleluya Dejarme solo Porque yo En cualquier momento Todo iba De vuelta Era tremendo Pero cada vez Que iba De la culpa Cada vez Que iba A la iglesia Aleluya Y pasaba adelante Y iba reaccionando Iba reaccionando Iba reaccionando Aleluya Un niño Corrado Por mí Lo vuelto Para la gloria De Dios Para el Señor Para que usted Crea en el poder De Dios Para que usted Crea en el poder De Dios Aleluya Sabe que sentí Que me estaba quemando Aleluya Sentí que me estaba quemando Gloria a Dios Oh Estaba ahí Y de repente No se me pira No sé Algo encima Una saqueta No me acuerdo Se me quemaba Me quemaba Yo me sostuve Porque sentía Como los demonios En mi interior Se movían Gloria al Rey Yo quería moverme Como una serpiente Gloria al Rey Alabado sea Dios Pero ahí los contuve Aleluya Oh bendito Dios Y me sentía Ahí incómodo Como que Ya tomo que Querí quitar la mano Al que estaba orando Por mí Gloria a Jesús Pero bueno Tuve que pelear Tuve que pelear Esa batalla Después salí A la casa Aleluya Y sentí la gloria De Dios Empecé a sentir Que ya podía Aleluya Tener Otra fuerza Algo tremendo Que estaba ocurriendo En mi vida No lo entendía Gloria a Dios No lo entendía Aleluya Pero ya podía Aburrar con libertad Aleluya 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 Y siempre lo cuento Y no me olvidaré jamás En aquel retiro del barrio Gloria al Señor No me olvidaré jamás Y lo arrepentiré siempre Gloria a Jesús Me acuerdo Lo que usted paró Cuando iba anunciando Su testimonio En todo lugar En todo lugar Yo camino A Damasco Aleluya Yo jamás me olvidaré aquello Aleluya Aleluya En aquel retiro Yo no quería ir No quería ir Porque aquí No conozco a nadie ¿Qué voy a ir a hacer ayer? Y andaba Me ojo enojado A ver Me acuerdo De mi hermano Reynaldo En aquel tiempo Gloria a Dios Aleluya Me tiraba la ropa ¿Ya andaba enojado ya? Aleluya Me sentía Perdido Gracias Señor Sabe que allí Aleluya En ese lugar Pude sentir Aleluya Una liberación tremenda Un poder de Dios Que jamás había sentido Aleluya Sabe que en ese lugar Pude sentir Aleluya Pude ver la gloria De Dios En ese lugar Aleluya Sabe que ahí Aleluya Sentí completamente La liberación De mis pecados Gracias Ahí sentí realmente Aleluya Que Dios Me estaba llamando Nuevamente Que Dios Me estaba acogiendo Nuevamente Que estaba Limpiando mis pecados ¿Sabe lo que hacía En aquellos cultos? Llorar 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 Ni siquiera hablaba Solo lloraba 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 No podía hablar No podía decir nada Gloria a Dios Solo lloraba Amén Lloraba Lloraba El principio de poder Aleluya Así es Dios Me fue enseñando A cómo lidiar Con aquellos problemas De depresión Con aquellos problemas Que vienen del pasado Con aquellos problemas Cuando viene el enemigo A tu mente A recordarte el pasado Aleluya ¿Qué puedes hacer En esos momentos? O ahí Dios Traía Consuelo a mi vida Gracias Y recuerda No más Pero recuerda Que Aleluya Hoy vi lloraba Y recordaba Pero yo no lloraba Recordaba Pero lloraba Hasta que un día Ya no pude recordar más Bendito Lloraba Gracias Sí De un día Que yo traté De recordar Para llorar Pero yo no puedo Recordar más Y ahí el espíritu Nuevamente vino Gracias Si no recuerdes Tu pasado Un día A tu futuro ¡Aleluya! ¡Mira a los nuevos enemigos para ti! ¡Mira a mí! ¡Mira a los que hay que aún que están como tú! ¡Y que tienes que ir a buscarnos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora lloraba Pero de alegría Lloraba de gozo ¡Aleluya! ¿Para qué? Para poder ir a buscar Aquellos que están sufriendo ¡No conmigo yo sufrí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora llorar es el llorar por las almas perdidas Ahora llorar es el llorar Por aquel que está sufriendo ¡Gloria a Dios! Por aquel que está perdiéndose Porque ¡Aleluya! Es un sufrimiento tremendo ¡Aleluya! Estar lejos de Dios ¡Aleluya! Es un dolor tremendo estar lejos de Él ¡Aleluya! Bendito Dios ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Sabe mi madre que yo no tenía pensado hablar esto? ¡Gloria a Dios! ¡No tenía pensado hablar esto! Bendito es Señor ¡Aleluya! Porque ¡Aleluya! Es triste recordar El pasado pero es para la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es para que conozcan el poder de Dios ¡Aleluya! Es para que conozcan que Dios no le ha olvidado ¡Aleluya! Es para que crean el poder sobrenatural de Dios ¡Aleluya! 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 Y es el Señor el que puso en mi corazón Contar esto para la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para la gloria de Dios ¡Aleluya! He sido muy bendecido en este ministerio ¡Aleluya! He sido muy bendecido en este lugar ¡Aleluya! Y le doy gracias a Dios por ahí ¡Aleluya! Y Dios me seguirá bendiciendo ¡Aleluya! Me seguirá bendiciendo ¡Aleluya! Y si usted persevera Dios le bendecirá mayormente ¡Aleluya! Y si usted persevera, persevera Y se consagra a Dios Y se compromete con Dios Hace un compromiso con Él Hacer huirle hasta la muerte ¡Aleluya! 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 Y aunque de que nos caigamos Él es levantado ¡Aleluya! Y es bueno nuestro Señor Gracias Señor Y es bueno nuestro Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Jamás olvidaré aquellos momentos preciosos ¡Aleluya! ¡Oh! Bendito Rey Gracias Señor Jamás olvidaré esos momentos En donde Dios estaba limpiando mi vida ¿Sabes el miedo que yo tenía? ¡Aleluya! Cuando volví al Señor Que podía volver a lo mismo Y si vuelvo a lo mismo El enemigo poniendo pensamiento Si vuelvo a lo mismo Pero tenemos que tener la confianza Tenemos que tener la seguridad De que hemos sido cambiados De que hemos sido transformados De que hemos sido restaurados Tenemos que tener la confianza La fe De que ¡Aleluya! Somos nuevas criaturas De que hay un nuevo comienzo Para todo aquel que cree en Jesucristo El Dios poderoso El Dios El Rey de Reyes El Señor de Señores Aquel cuyos ojos Son como llamas de fuego ¡Aleluya! Cree en Jesucristo ¡Aleluya! Cree en Él Amén, amén Cree en Él Porque Él no le fallará Amén Aunque nosotros Seamos infieles ¡Aleluya! Él permanece a Jesús Podría estar aquí hablando Y hablando De muchas cosas Que el Señor ha hecho Aleluya Pero el Señor ha querido Hablar en esta palabra Amén El Señor ha querido Bienestar Gracias a Dios Alabado sea Dios Para la gloria De nuestro Dios Padre Amén Para que usted crea Que en Cristo Está la plenitud de Dios Para que confíe en el Señor Que en Él no o no No se va a equivocar Si impone su confianza En Jesús No se va a equivocar Aunque esté cansado Débil Maltratado A lo mejor atribulado A lo mejor angustiado A lo mejor depresivo Porque puede haber aquí Gente que esté depresiva Que tenga depresión Que tenga pena Tristeza Que quiera quitarse la vida Aleluya No importa Cual sea su problema No importa Cual sea su pecado No importa Aleluya Lo que tenga Para Cristo Nada es imposible Nada es imposible Para nuestro Señor Jesucristo Aleluya Así es Todo bendito Sea tu nombre Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya Oh bendito sea tu Gloria a Jesús Oh esta es la palabra Que el Señor Me ha ministrado Amén Gloria a Dios Toda gloria Toda gloria Toda gloria Mi Señor Mi Rey Tiene que decirle Tiene que decirle Señor Siéntate aquí Siéntate en el trono De mi corazón Amén Amén Siéntate en el centro De mi vida Sí Señor Amén Gobierna desde el centro De mi vida Gobierna desde mi alma Gobierna desde la venta De mi espíritu Gobierna todo mi ser Ser patiente Ser patiente y decirle Señor Siéntate en mi vida Entra completamente Señor Siéntate en mi vida Quiero que entre Y te abuye de todo mi ser Aleluya Dígaselo 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 Señor Dígaselo Dígaselo Entra aquí Quiero sentir tu poder Quiero sentir tu presencia Señor Dígaselo Dígaselo No se avergüence Aleluya De la presencia Del Espíritu Santo No se avergüence Del poder De Dios No se avergüence De esa voluntad Aleluya De gritar Un aleluya No se avergüence Aleluya Aunque sienta Su rueda Amadiva De la libertad De la libertad El Espíritu Que quiere hacerle libre En esta hora Oh bendito Dios Gloria a Dios De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Para que corriente Toda su vida En su alma En su espíritu En su alma Hay una bendición Tremenda Para que en su casa Pueda fluir la maldad Para que cada día Que se levante Pueda levantarse Con un clamor En su interior Para que cada día Pueda sentir Su presencia Para que cada día Pueda Oh poder Agradecerle a Dios A través del Espíritu Aleluya Gracias 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 por su misericordia Amén Usted tiene que darle Muchas gracias A Dios Por estar aquí Gracias Infinita Gracias Por estar En esta Gracias Porque hoy día Lo mejor No viviéramos Estar allá Aleluya En el clásico Allá, no sé si había el clásico Estaba la U, el coro jugando Podríamos ver, estábamos ahí Viendo TV, viendo los clásicos Viendo un partido de fútbol Pero hoy estamos aquí Alabando y glorificando a Jesús Aleluya, levántese mi hermano Y glorifico el Señor Levántese mi hermano Alabemos al Señor Que se quede su nombre Que se quede la gracia Por la gloria de la cadena Por el mundo de la cadena Por sacarlo de esta rueda Me gusta la bendición Aleluya Alabado y glorifico el Señor Glorifico su nombre en esta hora Oh, dale gracias Dale gracias por un día más De misericordia Dale gracias por un día más Aleluya por estar aquí Gracias por Dios Gracias Señor Por traernos a este lugar Gracias Padre Santo Gracias Padre Santo Porque estamos aquí reunidos Porque hemos escuchado Tu palabra Porque no son palabras De humana sabiduría No son palabrería de hombre Aleluya es el poder Pero Espíritu Santo Gracias Padre Santo Gracias Padre Santo Por las corrientes de agua viva Aleluya 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 De Dios Que quiere moverse en su vida Ábrele la puerta A su corazón Ábrele la puerta A su corazón Que no es tan solamente Para los que están perdidos En su vida Aleluya 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 De muchos templos El Señor No puede entrar De muchos templos El Señor No puede entrar Sí Señor Recordemos que somos Templo del Espíritu Santo Aleluya Aleluya De muchos templos Han cerrado la puerta Aleluya Aleluya Y la puerta es el corazón Aleluya Aleluya Porque quieren gobernarse Ya un bendito Aleluya Porque ya no se gobierna Avanza 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 Ya no se gobierna solo Tiene que entender Que hay alguien Que lo gobierna Aleluya Aleluya Hay alguien Que lo No tiene tomado De su nombre Aleluya 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 Es Dios El Señor Aleluya Aunque haya Aunque haya Lo que usted quiera Va a tener consecuencias Terribles Para su vida Pero Dios Se va a dar Con su vida El día Oh bendito Sea tu nombre Señor Gracias Señor Gracias Padre Se hace un favor Tu palabra Gracias Gracias Señor Por eso Río Estamos aquí Gracias Señor Por el perdón Porque sin merecerlo Dios mío Nos ha perdonado Sin merecer Dios mío Nada Tú nos ha limpiado Sin merecer Dios mío Estar en tu casa Porque estamos aquí Para alabar Y glorificarte Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Por tu gracia divina Gracias Jesús de Nazaret Gracias a Jesús de Nazaret Gracias a Dios Gracias a Dios Todo poderoso Gracias a Dios Padre Y Hijo Espíritu Santo Por limpiar Nuestras vidas Gracias a Dios Mío Por sacarnos Del pecado Por limpiarlo Señor Cuando estemos muertos Delitos Delitos Y pecados Sin limpiar Dios mío Olíamos la muerte Olíamos la sufre Pero hoy día Te alabamos Porque el mundo Te queme Aunque los científicos Te vierguen Aunque el mundo Cada día Más vaya Sin precipicio Aquí hay un pueblo Que te reconoce Aquí hay un pueblo Que aún te reconoce Que aún reconoce Que tú eres el Dios Verdadero Señor Aquí estamos Dios mío En tus redimidos Aquí estamos Los que hemos sido Cambiados Por tu palabra Cambiados Por tu poder Por tu sacrificio Jesús Hoy día Señor A caminar En tu sangre A entender Que todo se te haga Oh Gracias Señor Y me a ti Estará Amorante Mi fortaleza De ti Fluirá Y mi delicia Es contemplarte Para en mi morada Y por tu presencia Que no veas Con nosotros Quieres Salta En mi Señor Bendito Máñez de un refugio, por tu presencia, aquel que ha venido deprimido, triste y un río, la debida y la vida, un gran crecería, Señor. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza, mi refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza, mi refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aleluya, 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 mi refugio, Cristo, aleluya, aleluya, aquí estoy en tu santo lugar y vine aquí para amorarte mi fortaleza, mi fortaleza, de ti fluirá y mi delicia es condenarte. Haré mi morada junto a tu presencia Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor Haré mi refugio, con tu amor, con tu presencia Quiero deleitarme solo en ti, Cristo Altísimo Señor, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. En Dios, en ti confío Amén, Dios, en ti confío, amén, Dios, en ti confío, amén, Dios, en ti confío. Amén, Dios, en ti confío. Amén, Dios, en ti confío.